...con 500 pesos de premio en efectivo del cuarto al décimo lugar El décimo lugar es para Víctor Sanjuan Ramírez de la comunidad Emiliano Zapata ¿Dónde está Víctor? Víctor Sanjuan Ramírez Ya viene Víctor, les pedimos a los ganadores que ya se vayan acercando a este estado por ahí Denle la oportunidad a Víctor Y en lo que llega queremos agradecer la participación de todos los corredores que tenemos de los diferentes estados el día de hoy Y pues bueno, con su participación engalanan nuestro evento Vamos a darle fuerte, fuerte aplauso a Víctor Sanjuan Ramírez de la Unión Zapata En noveno lugar de esta competencia aparece con el número 15 de la comunidad La Reforma Álvaro de Mapache Luis Fernando Córdoba López ¡Bien! ¡Fuera! Fue de la vez que Fernando entrega el confiado el tanque el sale el octavo lugar de este evento con el número 66 de la Trinidad la Concepción es Vicente Morales de la Cruz Vicente Morales de la Cruz número de participación 66 ahí viene Vicente mientras tanto le vamos pidiendo que se acerque con el número 27 séptimo lugar de esta competencia de piedra encontrada Rodrigo Cruz Juárez здесь bueno a los Maestros de la сем López podría pedir Jorge Hernández Martínez falta comprar su premio le denle permiso el premio de Jorge mientras tanto le vamos pidiendo también al 5º lugar de esta competencia pase a recoger de la localidad Zocohuite con el número 20 Marcos Hernández Gutiérrez donde está Marcos de la comunidad de Zocohuite por 5º lugar en el 4º con el número 60 de la CEIBA Castillo del Gallo Rodrigo Hernández Martín adelante pásale Marcos Hernández 5º lugar ya está por aquí pásale Rodrigo vamos a darle fuerte aplauso a Rodrigo Hernández Martín de la CEIBA 4º lugar de este evento bien vamos con los premios estelares de esta ¡Gracias!